Nunca se puede terminar el tema de Duarte. Hablar de Duarte debe ser un compromiso de todos nosotros los dominicanos. Nosotros debemos preocuparnos porque eso sea un tema diario, que no importa que sea lo mismo, que se repitan las mismas fechas, como el calendario. Todos los años tenemos un 1 de enero y un 31 de diciembre, pero todos los años tratamos de hacer algo. O sea, ese 26 de enero, que es la fecha del natalicio de Duarte, tenemos que resaltarla y tenemos que buscar esos valores, repetirlos, aunque ya una gran parte de la sociedad la conozca, aquellos que no, por un tema inclusive de nuestros extranjeros. Los nuevos residentes que tenemos en nuestro país tienen que ver el valor que nosotros les damos a Juan Pablo Duarte.